Infectora, le consulto sobre los niveles de violencia, según los datos del Intendente Yesa, nos dijo esto. Vemos con mucha preocupación, se quintuplicó la violencia adolescente. Las estadísticas de violencia adolescente lo estamos viendo en las escuelas, en algunas muy particularmente, especialmente en las más grandes de todas, que son por todos conocidas en Pinamar. Desconozco el origen de las estadísticas del Intendente. Sí te puedo hablar de lo que pasa en las escuelas, donde ya lo hemos charlado en alguna otra oportunidad. Estamos trabajando. Me parece un tanto aventurado hablar de una estadística o de un índice, sea cual sea, porque es un poco extraño. Y desde ya que no puedo hablar de multiplicar por cinco. Pero sí, obviamente, se han dado situaciones puntuales sobre las cuales se está trabajando a través de todos los mecanismos y dispositivos con los que trabajamos a nivel educativo. Que tiene que ver con acuerdos de convivencia, con la intervención de centros consultivos y básicamente con la participación. Afirmó también... Nos hacemos cargo, vamos para adelante y vamos a llegar hasta el final tratando de trabajar con los gabinetes pedagógicos en la medida de las posibilidades que la jefatura distrital también nos deje trabajar con las autoridades educativas. Porque ustedes saben muy bien que muchas veces, para muchas de las autoridades, esto es un tema de estilo, que creo que en esto siempre hemos tratado de marcar una diferencia. Los problemas están ahí. Y hay una parte de la política que cree que, por decirles a ustedes que no hay violencia escolar, no va a haber violencia escolar. Bueno, hay violencia escolar, hay violencia adolescente. Estoy yendo a una reunión donde me reúno con gente del municipio por otro tema, pero que tiene que ver con educación. Siempre se trabaja en forma conjunta. También te comenté antes, recibí la invitación para participar en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Educación, para tratar distintas temáticas. O sea, no es un tema que no se trabaje en forma conjunta. Y por otra parte, existen justamente mecanismos de participación conjunta que están previstos por normativa. Por ejemplo, las reuniones de UEGD, que mañana casualmente tenemos reunión de UEGD, donde participan todos quienes estamos involucrados en educación. O sea, obviamente jefatura, participa también Consejo Escolar, participan, se han cursado las invitaciones al municipio, como se hace siempre. O sea, es un ámbito específico de participación conjunta. El viernes tenemos reunión de COPRET, que es la mesa de educación y trabajo, donde también, por normativa, tiene que participar el municipio. Y le hemos cursado la invitación. A veces participan, a veces no. En la última reunión de UEGD no estuvo presente el municipio, pero siempre se le cursan las invitaciones. O sea, hay un trabajo articulado que obviamente tiene que ver con momentos, intereses y épocas que a veces coinciden y a veces no. Pero en ese sentido, siempre educación está abierta para la participación y para trabajar en conjunto. La dimensión sociocomunitaria es fundamental en lo que tiene que ver con el trabajo supervisivo y con el trabajo en educación. ¡Gracias!